¡Suscríbete! Una cosa es volver a casa. Otra, demostrar que ese es tu sitio. Mi primera oportunidad fue a los dos meses. Hace unas 12 horas, el primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos. Creemos que ha sido obra del KVA, una organización terrorista antioccidental fundada por antiguos separatistas chechenos. El paradero y la identidad de su líder, de nombre en clave Hades, se desconocen. Aunque se ignora la motivación de este secuestro, el hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KVA durante los últimos años. Su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión, al mando del capitán Ayani, y conseguir la liberación del primer ministro. Estos aficionados creen entender el rescate de Reines. Vamos a enseñarles cómo se hace. ¿Lo estoy esperando, novato? Sí, un momento. La sincronización aún no está bien. Vale, ya está. Son impresionantes. Intente no enamorarse de los juguetes. Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza. Miriam, están listos. Iniciarán la operación cuando quiera. Entendido. Procederemos en cinco. Intente no matarnos ahí fuera. ¿Vale, novato? Resilido. Su turno. Le envío las imágenes del dron en directo. Las cinco. No dé bandazos. Llegando a edificio objetivo. Tenemos soldados del KVA, sala sur de la segunda planta. No se detengan. Ahí está la sala de conferencias. Nuestro hombre. Reconocimiento facial. Madre, ¿lo vamos a liquidar? El primer ministro es la prioridad. Nos vemos para morir. Culpables o inocentes. Las únicas preguntas son cuando el cómodo. Vivimos por la gracia de Dios. Su asesinato no servirá de nada. Servirá de mucho. Profe, han ejecutado a un rehén. Vamos a atacar. Recibido a Atlantos 1. Tiene autoridad ejecutiva. A todos los equipos, vía libre. Tres minutos para línea. Alfa, reloj en marcha. Si atacamos, matarán al primer ministro. Lo matarán igualmente. Lo sacaremos vivo. Daos prisa. Mensaje de vídeo del mando. Vamos a mostrarles de lo que Atlas es capaz. El KVA lleva demasiado tiempo aterrorizando. Es hora de enviarles un mensaje. Un apretón de manos del primer ministro y podríamos dar un vuelco a toda la región. Así que cojanlo vivo, sin presión. ¿Presión? ¿Qué presión? Buena suerte. Bloqueada. Mitchell, reviéntela. Mis hombres están en posición. Nadie dispara hasta que demos la orden. Entendido. Vamos. Y abandonan el edificio pacíficamente. No resultan adheridos. Entreguen. Entreguen la tapa. Guantes magnéticos, por la pared. Muevase alrededor de la ventana. Sus guantes no se atirirán. Mitchell, prepare la carga muda. Muevase alrededor de la ventana. La ventana. La ventana. Sala de rehenes, 100 metros. Por aquí. Sala de rehenes, 100 metros. Por aquí. Soldados del KVA en la sala. Márquelos. Los abatiremos juntos. Cuando quiera, Mitchell. Blanco confirmado. Enemigos marcados. Cuando quiera. Disparen. Mitchell, márquelos blancos. Enemigos marcados. Acaben con ellos. Uno de dos. Van a ejecutar a un rey. Enemigos marcados. Blancos eliminados. Fuerza de rescate de Atlas, quietos. Parece que Hades ha huido. No es problema nuestro. Mitchell, el primer ministro. Se han llevado a todos los rehenes. Los tecnólogos de la cumbre. El KVA los quería a ellos, no a nosotros. A Yanni. ¿Qué? Mis hombres los vieron en un camión. ¿Color? ¿De qué color? Blanco. Posición. ¿Dónde? Se están alejando. Vale, vámonos. Alfa asegurará el lugar. Señor, aquí estará salvo. Gracias, soldado. Dos, uno. Una cámara de tráfico muestra un camión blanco en Independence Road. Al suroeste de su posición. Recibido. ¡Puta hora punta! ¡Ejército nigeriano! Salga de la carretera. Enemigo con RPG encima del autobús. Lánceles una marcadora. Granadas de microondas. ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Tenemos! ¡Aprende a ti! ¡Francotiradores en el balcón! ¡Use la hiperactividad! ¡No queda munición! ¡Aprende a ti! ¡Adelante! ¡Los enemigos al frente! ¡Hombre ha batido! ¡Llegan más por el paso elevado! ¡Juntos a las tiendas! ¡Llegan más por el paso! ¡Llegan más por el paso! ¡Contacto a la una! ¡Voy a recargar! ¡Contacto a la punta! ¡Encima de la bombeta! ¡Necesitamos un médico! ¡Infantería! ¡Remuevo! ¡Los refuerzos del tiro! ¡Aquí está todo el polonismo! ¡Contando a la zona! ¡Obre abatido! ¡Boom! ¡Zona despejada! ¡Sigamos! ¡Podemos tomar un atajo por los callejones! ¡Por aquí! 2-1, el camión se mueve. Está a medio kilómetro al sur. Recibido. ¡Vamos tras él! ¡Contacto a la punta! ¡Fuego! ¡Soldados enemigos al frente! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a la una! ¡Enemigos! ¡Necesito un médico aquí! ¡Mierda! ¡No lo veo! ¡Hombre abatido! ¡Enemigo a las 10! ¡Enemigo a las 10! ¡Enemigo a las 12! ¡Enemigo a las 12! ¡Necesito un médico aquí! ¡Enemigo a las 10! ¡Fuego! ¡Enemigo a las 12! ¡Enemigo a las 12! ¡Tenem! ¡Pronodo! ¡Atrácto a las 12! ¡Atrácto a las 12! ¡Atrácto de microondas! ¡Voy a poderme! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Atrácto a las 10! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Enemigos a la derecha! ¡Soldados enemigos al frente! ¡No tengo enemigos al frente! ¡Anti! ¡Atrácto a las 12! ¡Contacto a las 12! ¡Enemigo a las 12! ¡Contacto a la una! ¡Contacto a las 12! ¡Voy a moverme! ¡Ah! Zona despejada Por esta puerta Yo me ocupo Por aquí Cuidado, gire a la derecha Por las escaleras Enemigo a la zona Yo tengo al enemigo a la vista Independence Road Van por aquí Edivínenlo Ojo, tranquilo Enemigos a la izquierda Necesito un médico aquí Un vehículo Adentro, adentro Esa torreta está blindada Tendremos que flanquearla Mitchell, rodea el vehículo Contacto Póngase detrás de ese cabrón ¡Sombre a partidos! ¡Sombre a partidos! ¡Contacto a las dos! ¡A la un coine! ¡A la una! ¡No está mal, Mitchell! 2-1, el camión va al oeste Autopista de Liberty A 500 metros Estamos cerca ¡Por aquí! Hay que pasar por este muro Cruce la calle Recibido, profe Mitchell, sígame Deberían poder ver el camión Lo veo No está a tiro Joder ¡A la mierda! ¡Hagámoslo! ¡Cárguese esos todoterrenos! Prepárese para saltar Gideon, no podemos verlos Vamos tras el objetivo Al sur por la autopista Busquen transporte y síganlo Recibido No se separe No separe No separe ¡Helicóptero enemigo! ¡Derríbelo! ¡Vamos! ¡Salté ya! ¡Tenemos el camión a las doce! ¡Salté! ¡Espere! ¡Salté ya! ¡Eh! ¡Nada de siestas! ¡Esto no termina hasta que yo lo diga! ¡Joder! ¡Dígame que está vivo! ¡Deje de agobiar! ¡Respira! ¡Apenas! ¿Para qué cojones querían a este tipo? Ni lo sé, ni me importa. Es cosa de los del cuartel general. ¿Ha recibido su dinero, Ayani? Tal y como me prometieron. Esta noche invito yo. Lo he hecho muy bien, Mitchell. Sí, 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 sí. La ciudad no es contigo. Y a la ciudad no es contigo. Suscríbete al canal. ¡Sacrábamos! Gracias.